Tenemos una demanda por un millón de soles, impuesta por Ronald Cross, Barbara nos iba a ayudar, y ahora que tú la espantaste, ¿qué vamos a hacer? Por favor, oye, no hay nada que esa Barbie vieja pueda hacer y yo no. Pero mamá, esa señora tiene influencias que tú no tienes. Sí, sí. Yo lo tendré. Pero... Chechi Dunder, sí. ¿Por qué todos me están mirando con esa cara? Él fue, él fue el que mandó a que le hagan daño al coqui. Sí, el Sergio siempre tuvo problemas con el coquito, no es tan descabellado. Papito, aquí el único descabellador es tú. El Sergio es el principal sospechoso. Sí, tú lo odias porque está conmigo. ¿De qué están hablando? Por favor, ¿puedes ordenar que la dejen pasar a la constructora y apenas entre, me vaya a buscar a mi oficina, me muero de hambre? Ay, me encantaría, me encantaría, pero el señor de las casas... Olvídate del señor de las casas, ¿sí? Yo después hablo con él. ¿En serio? ¿Puedes autorizar? Sí, gracias. Yo soy inocente, así que no tengo nada que temer. La policía ya tiene pruebas. Y llegará la verdad, vas a ver. Si no le maté a Bélica, ¿qué piensa en todo, por mal? ¡Alba, ahí! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Joel, ¿qué haces aquí? Aló. Aborte en el plan. La cosa se ha complicado. Entendido. Estás con suerte. Te salvaste. De nada, Sergio. Aborte en el plan. Se ponen bueno. Se ponen caliente. 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 Porque es un paisito. Adelante. Señor, ¿me mandó a llamar? Ah, sí. ¿Cómo estás? ¿Te puedo pedir, por favor, un sándwich de lomo saltado? Sí. Enseguida le sirvo. Gracias. Gracias. Y gracias por permitirme volver a la constructora. No te preocupes. Mi papá es un poquito exagerado. ¡Nicolás! ¡Hola! ¡Hola! ¡Al fin! ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? Bien. Mi amigo, un montón. Sí. Al fin. A verte. ¿Estás igualito? ¿Estás bien? Sí, estás igual. Vueles a Europa. ¿Así es? Sí. ¿Tú vas a...? No te muevas, ya te tenemos. No sé qué llamar a la policía. ¡No, no, no! No, 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 no. Es mi esposo, es mi esposo. Pero intenté quemarlo todo. No, mira, hay un malentendido. Yo le pedí el favor de que descongelara el frigorífico para una limpieza y es muy idiota. Intentó hacerlo con fuego, pero les juro que fue sin ninguna malintención. Bueno, si usted lo dice... Por favor, déjeme hablar a solas con él. Yo le voy a explicar cómo se descongela un frigorífico y se lo voy a explicar muy bien, no se preocupe. Como usted diga, señora Fernanda, pero disculpe el inconveniente. Lo que pasa es que vimos las cámaras y pensamos que era un delincuente que quería boicotear la empresa. Pero tiene razón, ¿no? Nadie es tan tonto y tarado para pensar que no hay cámaras de seguridad acá. Así que vámonos, falsa alarma. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fernanita, me salvaste, ¿ah? ¿Y cómo sabías que quería derretir esta vaina para hacer limpieza? ¡Joder! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Intentaste prenderle feo a mi empresa? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Cómo se te pudo ocurrir algo así? ¡Ah, explícame, explícame, Joel! ¿Hasta dónde vas a llegar con tal de que no trabaje con la señora Frida? ¿Cómo se te ocurrió algo así, por el amor de Dios? No, 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 es que no fue mi idea. ¿No fue tu idea? ¿No fue tu idea? ¿Y a quién se le podría ocurrir una maldad así? ¿Con tal de boicotear la empresa? Lo siento, no puedo delatar a la persona que me mandó. Joel, si no me dices quién has ido, llamo a seguridad y le pido que llame a la policía. No, no, ya, está bien, está bien, está bien, ya. Cuidada, Nuni. ¿Doctor Cross? Sí, soy yo. ¿Chechi Dammert? Así es. Su rostro me parece muy familiar. Puede ser, a lo mejor, en alguna empresa, alguna reunión de negocios, o en el Congreso, qué sé yo. Usted es... Empresaria. ¿Y cuál es el motivo por el que me ha convocado esta reunión? ¿Requiere mi asesoría legal? No, precisamente. Yo vengo en representación del señor Luis González Camacho. Es un favor que le estoy haciendo a mi primo, Chacho Dammert. Chacho aprecia muchísimo al señor Luis y prácticamente son como una sola persona. El señor González Camacho atentó contra mi integridad. Él me dijo que no fue adrede. Ah, no, no, no. Para mí actuó con absoluta premeditación. A ver, señor Kroos, yo le he ofrecido al señor González mi bufé de abogados para representarlo porque consideramos que su demanda es exagerada y que las consecuencias no justifica la cifra. Entonces no discutamos más y nos veremos en los tribunales. Doctor Kroos, creo que podemos llegar a una solución armoniosa. El señor González debe pagar por lo que hizo. Doctor Kroos, por favor, cálmese. No se ponga tan serio. Relájese. Sí, estoy relajado. Usted tiene unos ojos penetrantes. ¿Nunca le han dicho que es una persona muy atractiva? Bueno, sí, alguna vez. Ya no lo recuerdo. ¿Sabe? Yo no creo en las casualidades. Siempre pienso que las cosas pasan por algo. Y creo que ahora todo está confabulado para que usted y yo nos conozcamos. Y de aquí, quién sabe, surja una linda amistad. Bueno, ¿por qué no? Sí, pero primero está este tema tan tonto, ¿no? No se diga más. Retiro la demanda. Estos días han sido eternos, ¿no sabes? Para mí también. Te extrañé un montón. En cada lugar maravilloso en el que estaba, me imaginaba que estabas ahí conmigo. Perméteme que vamos a viajar juntos. Uy, me encantaría, sería increíble. Ya bien, pero ahorita no se puede por el trabajo, pero después. Cuando salgas de vacaciones, nos vamos a dar la vuelta al mundo. Prometido. Ven por acá. Cuéntame, ¿qué tal te fue con tu papá? Muy bien. ¿Sí? Sí, de verdad. Este viaje nos ha servido un montón para conocernos mejor. No me llevaba a ningún estadio. Y eso que estuvimos cerquísima del Camp Nou. ¡BARCELONA! Sí. Hicimos todas las cosas que me gusta hacer a mí. Fuimos al teatro, al museo, a la ópera. Una vez, nos fuimos de juerga a los dos. Solos. Oye, la absenta que trago para más feo es, de verdad. No tomes eso nunca. Es horrible. Te hace sentir mal a la mañana siguiente. No te acuerdas de nada. Un desastre. Ok. Eso tomamos, pero fue muy divertido, de verdad. Ahora podría decir que mi papá y yo somos amigos. ¿Sabes cuánto me alegro? En serio. ¡Mira todo lo que te traje! ¿Me has traído cosas? Sí, justo, mira. ¿Lo de mío? Me compré. Bueno, acá hay un gorro que estaban vendiendo por ahí. Me pareció que te iba a quedar bien. A ver, ponte. ¿Ya? También. Este, esto, no sé qué es, pero como tú tienes carritos, así eres hombre. ¿De Londres? Sí, sí. ¿Ya? Y acá polo para, porque hay que comprarse pues polos, ¿no? Sí. Y acá, este, bueno, un llavero para tu llave o para que cuelgue si te gusta cuelgar. ¡De Italia! Y eso compré porque me gusta a mí, pero de repente te lo puedes quedar tú, yo no sé, como tú quieras. ¿Y qué hay adentro? No importa. No importa. Ya. Ya tú ves. Las bolsas también son muy lindas. Ya, pero es que yo no tengo nada para regalarte ahorita. Pero es porque yo me he ido de viaje, tú no, normal. Siempre me importa, igual. Ya sé, ya sé qué vamos a hacer. ¡No me tienes que dar nada! Espérate. Quiero compartir contigo mi maravilloso sándwich de lomo saltado. Oye, muchísimas gracias. Lo aprecio sinceramente. Corrín, ¿qué te has hecho? No, no, yo no. Lo he hecho la caperuza. ¿Caperuza? No me acuerdo cómo se llama la chica esta. La deberías saber. ¿Dónde regalo? No, no, no lo estás comiendo. Si no, no, no lo estás comiendo. Si no, no, no lo estás comiendo. Yo voy a estar comiendo esto. ¿Mi nona te mandó que incendiar en la empresa? Sí, 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 pero no le digas nada. Ella lo hizo a su mala intención. ¿Sin mala intención, Joel? Fernandita, por favor. Es que, bueno, me lo doy a entender, pero... Pero es que está muy preocupada por nuestro matrimonio. Joel, ¿tú eres idiota o qué? Y mi nona que a veces se comporta como una delincuente. ¿Cómo se le ocurre mandarte a hacer algo así, por el amor de Dios? Bueno, bueno, sí, sí. Tengo que reconocer que la nona es bien palta, pues, María. Sí, se las trae. ¿Y tú que los obedeces? Tú y mi nona son de lo peor. No, no, no. Pero tú tienes la culpa por no hacer caso, pues, hijita. ¿No te das cuenta que esa señora nos quiere separar? Renuncia de una vez. No tengo por qué renunciar, Joel. Tú y mi nona de verdad que están dementes. No, pues nada. ¿Qué quieres? No, pues podemos seguir conversando, pero en otro sitio, porque acá como que hace un poco de frío, pero hace sufrirte. ¡Ahí está el coqui! ¡Está vivo! ¡Coki! 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 ¡Por el amor de Dios estábamos preocupadísimos! ¡Coki! 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 ¡Y Und, ¡Kaki! ¡Coki! ¡Cal ¡Plastic! ¡ acha bien! ¡¿ VIP? ¡ pernah tanto te va a estar picante. ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.